¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Últimos partidos de la jornada número 14 en la Premier League. El Stamford Bridge fue testigo de la victoria Blue 2-0 ante el Fulham. Pedro y Loftus-Chick anotaron los goles del partido. Derby en el norte de Londres, en el Emirates cayó primero el gol de Awameyang, empató Dyer y Harry Kane puso la remontada del primer tiempo. En el segundo, otra historia sería porque Awameyang empató al 56, Lacazette al 74 puso la ventaja y Torreira decretó el 4-2. 19 partidos, el invicto de los Gunners. Último partido de la fecha, el derby de Liverpool en Anfield tendría un final inesperado. 0-0 durante 95 minutos, gran partido. Y al 96, pasado el tiempo de reposición, anotó el Liverpool tras un fallo de Pickford. Con nuevamente partido completo para Jerry Mina. De esta forma la tabla de posiciones queda con las dos primeras casillas intactas. Sin embargo, después de estos ya se alarga la distancia. El Chelsea subió una posición al igual que el Arsenal, mientras que el Tottenham por su derrota cayó dos puestos. Acción en Alemania, dos goles de Timo Werner en la victoria del Leipzig sobre el Borussia Mönchengladbach. En el último partido del día, el Eintracht como local cayó ante el Wolfsburgo. Fue 2-1, gol de Jovic en el Eintracht, que le sirve para llegar a la cima en la tabla de goleadores junto a Paco Alcácer, ambos con 10 dianas. Además, en la tabla de posiciones, por supuesto, sigue el líder el Dortmund. Segundo es el Mönchengladbach, que perdió y ahora deja la distancia entre primero y segundo a 7 puntos. El Leipzig y el Bayern suben una posición, mientras que el Eintracht cayó dos puestos. Turno para la Liga y el Real Betis, que derrotó a la Real Sociedad 1-0. En el segundo partido del día, el Girona de local enfrentó al Atlético. El goleador de la Liga con este, su gol número 11, puso a ganar al local. Sin embargo, al segundo tiempo en el 82, gol en propia puerta para el 1-1 final. Quinto empate del Atlético en sus últimos ocho partidos de Liga. Barcelona en el Camp Nou por el liderato del campeonato previo al duelo del Sevilla. Mismo equipo que jugó cuatro días atrás frente al PSV y sería Gerard Piqué el autor del primer gol. Al segundo tiempo, Carles Aleña, que ingresó por Vidal al 70, anotó el segundo y último del encuentro. Barcelona 2-Villarreal 0. En la Serie A, Milan 2-Parma 1, goles de Cutrone y Kessie para la remontada del rossonero que jugó sin Higuaín por suspensión. Torino 2-1 tuvo que salir el goleador del torneo al 30, producto de una sustitución después de una tarjeta roja en su equipo. De esta forma y por primera vez desde su llegada a la Serie A, 14 fechas después, Cristiano Ronaldo se confirma en el primer lugar de la tabla de goleadores con 10 anotaciones, mismo número que Piatek con el que comparte dicha posición. Además, que hubo uno Lazio, uno gol de Immobile para el equipo Lacial. Mira en el siguiente video las acciones de lo que pasará con Roma vs Inter de Milán. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con lo mejor del fútbol mundial. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!